¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo deseo sería que volviera a una jugabilidad más táctica, más pre-Show Calibur 5. Yo soy fan de Show Calibur 5, me gustó, pero sí que es cierto que el tiempo ha demostrado que esa fórmula que intentó coger un poco lo que se estaba viendo con Street Fighter 4 y demás y trasladarlo a las 3D, no acabó de encajar del todo en muchos fans de la saga que echaron en falta más tacticismo. Eso de saber dar un paso en el momento justo y un golpe concreto para conseguir el combo definitivo. Esto no pasaba tanto en Show Calibur 5, donde se habían simplificado muchísimas cosas y yo creo que una buena noticia sería precisamente eso, volver a ese estilo más táctico, a lo mejor no tan lento como Show Calibur 4 como dicen algunos, pero sí recuperando un poco las esencias. Que estamos ante un juego de lucha de armas más que en un clásico juego de combos al uso. Que vuelva a ser el referente en los contenidos para un jugador. Ya se perdió en Show Calibur 4 y en Show Calibur 5 todavía más, pero por favor, queremos un arcade que tenga ending para cada personaje. Queremos un modo al nivel del maestro de armas de Show Calibur 2, con todas las opciones, caminos, combates, personalización, etc. Queremos modos nuevos como el Team Battle, que tampoco se prodigó demasiado. Si queremos todo lo que hemos visto hacer bien a lo largo de la saga y que se fue diluyendo con las últimas entregas, lo queremos recuperar y queremos que esté aquí porque el jugador solitario, el que no va a jugar online, tenga un espacio donde disfrutar de un juego que profundice en los personajes como se merecen muchos de ellos. Naturalmente también queremos que se recuperen personajes que quedaron en el olvido. Ya sabéis que la quinta entrega pasaba cronológicamente bastante avanzado respecto a los anteriores y eso hizo desaparecer a varios personajes muy queridos. Estamos hablando desde Taki, Sofitia o Cassandra, también Ami y varios más que en la quinta entrega no estaban disponibles. Podemos hablar de Inferno, por ejemplo. O sea, queremos que estos personajes vuelvan, vuelvan, tengan su protagonismo y se haga un poco un revival de los grandes luchadores, ya que sí que es cierto que en Show Calibur 5 los nuevos, aunque muchos eran complementarios o supletorios de los que no estaban, no acabaron de encajar tanto como nos hubiera gustado. Siguiendo con los personajes invitados de lujo. Lo hemos visto en muchas de las entregas, pero el rumor también habla de que Link estaría en la versión de Switch y ojalá sea así. Y ojalá se añadan otros personajes. Hemos visto como Noctis se va a Tekken 7, así que si esta buena relación entre Square y Namco fructifica, por qué no meter también a Cloud, por ejemplo, en Show Calibur 6 y tener una lucha de espadas épica, como no se ha visto nunca, bueno, sí, en Smash Bros, ¿no? Entre Link y Cloud. Como extra, recordamos, para mí lo más importante creo que es, sobre todo, que los personajes ganen en protagonismo, en profundidad, y podamos saber más de las tramas y subtramas de los grandes iconos de la saga. Pero junto a ellos, invitados, por favor, invitados. Así que ya lo veis, Show Calibur es una saga que empezó muy y muy fuerte, con las primeras entregas, también era muy destacado en la recreativa, Show Calibur 2 se enganchó a muchísimos, sobre todo a los fans de Gamecube por esa presencia de Link, el 3 es querido por el grupo que lo jugó, aunque no sea el más exitoso de todos, y siempre ha quedado un mejor recuerdo del 4 que el 5, aunque sí que es verdad que la saga ha ido un poco de más a menos, tenemos ante nosotros una gran oportunidad de recuperar una serie histórica y hacerlo con estos detalles. Así que nos gustaría saber vosotros qué le pedís a un próximo Show Calibur 6, si estáis de acuerdo con lo que pedimos nosotros, y lo comentamos aquí, en los comentarios de YouTube. O sea que esto es todo, chicos, chicas, ojalá se cumpla y realmente tengamos Show Calibur 6 más pronto que tarde. ¡Suscríbete al canal!